tenemos un negocio de reparación de armas es chico el negocio pero le digo que ahorita este tengo vencido el permiso de la sedena porque no lo renové ahorita no más tengo vigente el negocio de artículos militares y deportivos y pues aquí tenemos varios accesorios tenemos cuchillos de combate tenemos pues son artículos deportivos ahorita ando en méxico vine aquí a es en la sedena bueno si voy a ir a te pito voy a ir a comprar algunas cosas de faiuco para ir a revender allá hasta la que paque cuál es el motivo del llamado más que nada sí yo soy operador y fundador del cártel de jalisco un llamado no es para espantarlos ni perjudicarlos pacíficamente como buenos amigos la gente nunca se les ha molestado ni perjudicado porque también somos que son personas de respeto pacífica de paz que no se mete con nadie personas que se dedican a la forma que nada elabora la familia no nos dimos insultar ni faltar al respeto porque usted para mí no es mi enemigo tampoco es negocio para mi gente como se lo repito respeto genera respeto y la forma de mí también está al dar estamos de acuerdo esto porque señor pues es porque usted se ha dado cuenta que venimos haciendo un aparato de limpieza venimos acabando con todos los pinches rateros con todos los carteles gente del gobierno lo cual se ha metido con la gente inocente estamos de acuerdo ajá si si esto es más que nada no tenemos nada con ustedes ni con sus familias déjenme decirle ajá usted díganme más que nada cuál sería la cantidad a la cual nos puede apoyar más que nada se puede pagar unos 40 ajá es lo que usted le dirá mi gente o qué si oye bueno este una pregunta bueno yo tengo un familiar que anduvo en las armas este así como ustedes este también tengo que pagar como las armas a ver no lo entiendo si eh si le digo que mi bisabuelo anduvo en la allá en la revolución pues él es gente de armas ajá aún así tenemos que pagar entonces como te gusta darle esa cantidad entonces a mis muchachos a ver diga a mí eh no pues eh eh este no sé a quién este si quiere se los dejo en alguna parte ahí digo para no este para no vernos las caras ya ve que pues eso es muy delicado quien quiere quien de mis muchachos te marcó eh no eh es que no me dieron bien los datos mire le digo que yo ando en México y ahorita me mando un mensaje mi esposa eh que le marcara este número bueno entonces cuánto es lo que usted tiene la mano ahorita a la mano eh bueno le decía que si puedo apoyarlos con 40 usted de corazón de corazón se los debería a mi gente eh no pues de corazón pues ahora si que pues el dinero no me sobra pero pues si hay que estar bien pues no no importa bueno le parece bien que le hagamos una tienda 8 ah no 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 de ninguna manera como usted va a pensar que yo voy a jugar con ustedes la misma serie de el mismo respeto que usted le ha llamado la llamada es el mismo respeto lo cual se le dará también ok si a ver entonces vamos para la tienda 8 ajá pero bueno nosotros que ganaríamos o sea ustedes este son de esos que andan bien armados no y artillados y engranados y y con con granadas no o sea tendríamos nosotros protección ahí en la colonia porque si hay hay varios problemitas ah si si usted me sabe que estamos acabando el lío como se lo dije acabando con todos los pinces rateros ok ajá todos están todos los chinos están en el 2x20 usted bien lo sabe entonces nosotros si ganaremos pues unos favores ahí una protección verdad porque en la colonia también se dio cuenta lo que pasó aquí en Tunará se dio cuenta ah de los albañiles o de quien así es así se dio cuenta más que nada que pues ustedes aquí en una guerra murieron gestos o es que justos inocentes más que nada como ustedes son los que hicieron eso de los albañiles pues más que nada es que hubo gente que todavía andaban malos pasos más que nada ajá porque el fiscal no dijo nada no dijo el motivo pues por ahí se rumoró de que porque también se lavan las manos usted bien lo sabe ajá no pero se rumoraba ahí en la colonia que era porque estaban escarbando unas fosas y que la gente no pues ustedes pues no querían que que se descubriera eso yo la verdad no sé ni me meto nada no pinche gobierno ya le dije su gobierno su gobierno es puerco tú mismo sabes ajá bueno entonces vámonos entonces ya estamos a la tienda ah no entonces este deje deje cierro aquí ah y que se va a mover entonces me voy a ir en la camioneta porque este voy a rodear más por acá si me voy a ir en la camioneta mejor para dígame dígame si para llegar más rápido ah ok si agarro aquí el dinero no sé hasta dónde está el Oxxo más cercano esto ya es el de la aviación dígame señor si este ya me subió aquí a la camioneta le pregunte dónde estaba el Oxxo lo que pasa es que yo estaba confundido vamos para allá ok ah ok entonces ya vamos para allá si está bien igual cuando gusten visitar mi negocio mire este nosotros le damos mantenimiento a todas las armas AK-47 cualquier modelo eh los R15, M16, Barre, Granada esos vehículos que ustedes traen los monstruos esos que le dicen si traen montado armamento también le damos mantenimiento ahí también a los drones armados porque ya sabemos que ahora pues ustedes traen drones este también tenemos aquí en venta de pasamontañas este figura de la Santa Muerte Jesús Malverde botella de agua bendita pipa para fumar ya ve que ustedes le hacen mucho eso de la fumada si igual este para la reparación de armas nada más este tendrían que esperarme un mes si aquí te doy usted la mano también ok para cualquier cosa que usted se le diste yo se le dije vamos a preservar también tiene whatsapp en este número jefe no pero ahorita se lo mando ahorita se lo mandamos ah porque le voy a pasar unas formaciones de guerra muy efectivas que me pasó mi bisabuelo para que ustedes las usen cuando entran en combate con otros grupos armados y este son muy sencillas de aplicar pues él me contaba que eran muy efectiva aquí con el pinche cartel de Sinaloa la cartel de golf más que nada con los hijos de la chingada no pues con quien quiera o ya es con el gobierno con la pinche gente del gobierno más que nada ajá le digo que mi bisabuelo anduvo en la revolución pues él traía armas así como ustedes y cuando él vivía me contaba muchas historias de la revolución y pues de esos grandes líderes militares verdad este me contaba sobre ese tal Alejandro Magno el Napoleón Bonaparte el Agallón Mafafa y me decía que cuando andaba en la revolución pues que en ese tiempo no había condones y cuando tenían la oportunidad de tener intimidad para saber si la pareja no tenía alguna enfermedad este una enfermedad de veneri pues le ponían limón ahí en los genitales y si le ardía es que resultaba positiva entonces pues yo creo que era una etapa difícil que en ese tiempo verdad ajá ustedes como le hacen para tener intimidad segura ahí cuando andan en el monte como le hacen ahí este para pues para tener intimidad segura ahí cuando pues yo creo que ustedes andan mucho tiempo en el monte no es que iren yo tenía un amigo que ese muchacho se viste de mujer pero yo no sabía que era hombre entonces un día acordamos reunirnos pero pues yo malamente pues no lleve condón pues entonces le hice la prueba de limón y si la pasó pero cuando ya estábamos a punto de tener la intimidad pues me dijo que me apestaba la boca a pies y los pies que me apestaban la boca entonces yo me di cuenta ahí que era hombre porque de hecho intentó penetrarme pues ahora sí que como pude salir corriendo y me mandó unos mensajes amenazantes dice que él tiene influencias y que y que no sé qué cosa entonces este pues yo también quisieran que me echaran ese pues que más que nada que me echaran la mano con ese muchacho también pues se están molestando o qué pues me manda mensajes amenazantes ajá le digo jefe que yo ya tengo 20 años trabajando con armas este por ejemplo usted sabe cuál es la diferencia entre el AK-47 y el M16 y me diga bien no pues el precio y el nombre jefe por eso dígame ya cuánto tiempo estamos llegando eh ya estoy aquí ya lo estoy viendo jefe ajá pero no escucho que se mueva no pues ya llegué jefe aquí al estacionamiento eh ahorita que tengo que hacer por eso a ver cuánto es lo que tienes a la mano entonces a ver espera me deja cierro la puerta mire mire yo traigo 20 mil 200 bueno a ver tienes que apuntar entonces eh si a ver apuntale ahí 4766 si permítame permítame si es 4766 se dice 99 ajá dígale por favor que le haga dos depósitos a 5 mil pesos a ese mínimo número de cuenta por favor ok eh pero nomás serían 10 mil ajá pero escúchame que le haga ese ese número de dos depósitos a ese mismo número de cuenta ok ah ok si ok tiene alguna duda eh no entonces voy para allá bueno dígame si lo escucho le digo que le voy a dar unas formaciones de guerra para para la batalla este mire que cuando entran en combate se van a poner todos en línea o sea eso es lo que me dijo mi abuelo verdad y de ahí van a adoptar este una posición no sé si la conozcas es posición mortero ahora sí dígame ajá bueno previamente no sé como este cuáles los alimentos que consumen pero bueno yo lo recomiendo le recomiendo que antes de una pues de una lucha consuman alimentos muy sanos por ejemplo lentejas verduras frijoles bueno van a comer muchos frijoles bueno van a comer muchos frijoles ya tengo aquí el pago eh para que no se desespere ah ya mándeme la foto ah sí a ver mándeme las fotos si ya estoy aquí ajá es usted del muchacho que está aquí en la foto afirmativo señor ah a ver no lo deja o que sí sí ya es que le digo que aquí traigo las las formaciones que le dije que le iba a mandar de que me mandó mi abuelo son de la revolución ajá este mire ya le mandé la primera foto esa es la de una formación de guerra ajá le voy a mandar otra si pero mándeme la foto de los stickers las formaciones de guerra no las necesita si señor ahorita la checamos pensamos que nos manden los números de los stickers listo jefe ya se la mandé son tres se ve borroso se ve borroso pero si ustedes son de esas gentes que andan en granados verdad ha habido muchos muertos señor porque a veces que están más que nada pues en pasos más que nada equivocados ha andado en malos pasos más que nada ¿me entiendes? ahhh porque si se dio cuenta lo de aquí lo de tonalá más que nada era porque había había personas que estaban a veces que pues en malos pasos más que nada señor pero había personas que estaban en un sitio equivocado más que nada que no tuvieron que morir señor lo que yo sé es que eran albañiles si pero unos unos no todos ajá si habían si habían gentes inocentes usted me lo sabe habían gentes inocentes ajá pero habían personas que también andaban en malos pasos híjole pero quién fue o sea usted fue el responsable de ordenar pues esa esa actividad pues no tanto decir más que nada señor no lo puedo decir de más señor porque usted me sabe que aquí el que sabe más es el que vive menos y el que sabe menos es el que vive más señor no lo puedo dar más detalles de todo esto más que nada señor si entiendo eh a ver si ya se ve esta foto eh a ver mandame fíjese que usted no es como otros que se enojan pues se enojan demasiado porque yo he platicado con otras personas como usted y se enojan demasiado usted es pues es una persona muy tranquila eh me da gusto tratar con gente como usted la verdad ay 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 una buena cosa señor a mi me da mucho nada señor si como dice no me gusta faltar el respeto a nada señor ni insultarlo señor si que bueno eh me da mucho gusto por eso me están diciendo los muchachos que todavía no hay nada todavía y no pues a ver déjale pregunto aquí a la muchacha del locto porque todavía no le llega nada aquí a este a la licenciada por favor ajá a ver nomás no quiero que hayan comentado nada de eso nomás es que le estamos viendo que lo está esperando su hijo dígale o un pariente dígale si ehh no me dijo grupo armado por eso señor pues no han comentado nada de esto ya ok buenas tardes hola hola abuelas que se le ofrece pues le hice dos depositos ahorita me dice mi perdón me dice mi hijo que no le ha llegado nada mira aquí están los dos tickets que usted me dio no puede revisar ahí en su sistema a ver que pasó ok déjale aviso aquí al señor ehh comandante no me diga comandante ok ehh como le digo ingeniero 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 si ehh me dice la muchacha que va a revisar eh ah bueno esta bien aquí esperamos ahorita que le diga ok ehh que le parecieron las formaciones de que usaban a en la revolución si por eso ahorita estamos esperando ahorita que haga bien las cosas señor ok inge ah dígame si me dicen que tienen un problema aquí con el sistema pero que en unos 5 minutos ya ehh 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 ya le esta ehh pues ya le estará llegando ajá ajá déjame salgo aquí para seguir platicando ok déjame me meto a la camioneta oiga me gustaría que me diera su punto de vista este ehh bueno que formaciones son mas efectivas eh las que se usaban en la revolución o las que utilizan ahorita ustedes ah pues las ahorita viejo ah si ah pues las ahorita pues no te gustan las R15 no me gustan bueno a mi no me gustan pero lo que me gusta es repararlas ajá por eso le estaba preguntando ahí este a ver si le podia pagar con reparando armas y nomas que pues si necesitan traermela aquí porque pues hay que revisar el cañón la correa el martillo el brocal este el ánima eh todo el mecanismo de ignición principalmente que es lo mas importante pues si mas que nada si que seria ponernos de acuerdo mas que nada ajá ustedes saben que tambien pues hay mucha gente tambien lo cual los que ponen armas los comandran hay que pues las peces camionetas también ustedes lo saben ajá eh fíjese que su voz se me hace conocida eh como que ya hablamos en alguna ocasión ajá se le hace conocida mi voz si no se usted conoce a mis muchachos a la changa la vivo a la muerto yo he escuchado de muerto y de la momia que tienen muy mala fama que fueron de las fuerzas especiales de esos murciélagos que le dicen y que caibiles y boina verde y todo eso pues toda la gente mas que nada usted me sabe que ha salido de aqui pues del ejército toda la gente ah osea que toda la gente que traen ustedes son desertores del ejército ah afirmativo si han desertado mas que nada eh jefe oiga usted si sabe que es un terreno minado ajá que fue lo que le dijo la señorita a ver que en unos 5 minutos se me daba respuesta ajá porque están mis muchachos desplazando por la linea 2 si a quien y no les llegaron nada a quien le comandante si ah bueno ahí mas que nada estén ahí pendientes mas que nada ok ok eh jefe usted sabe que es un terreno minado ah que si que es un que? campo minado? si un terreno minado si un campo minado ah si señor ah que digame porque mi abuelo me platicaba mucho eh que el en la noche salia de su tienda verdad y para ir al baño tenia que pasar por un terreno minado no sabe? ajá si un minado aqui pues puede ser muchas cosas mas que nada señor ah? eh no se a que se refiere acá muchas cosas pero minado es que pues que había ahí muchas cagadas de gente osea que en ese tiempo eh la gente cagaba por donde sea y entonces este eh para pasar el baño pues ir a mas allá del monte pues tenian que pasar por esas cagadas pues a eso se refiere el que que las minas eran cagadas pues y se cuidaban de no pisarlas ajá a que le dijo la señorita? voy a pasar otra vez a ver buenas tardes señor hola hola buenas que se le ofrece? oiga eh vine por la respuesta a ver que paso con los dos depósitos como? porque no tiene respuesta? no es que es que mire a mi no me interesa si su sistema esta lento o si esta rapido vengo con gente armada señorita le voy a pasar aqui al señor para que le diga con quien esta tratando eh jefe que me pregunto? que porque usted estaba comentando esto? porque le dijo la señorita de esto? ah le digo que este que pues ella no me daba la atención y yo este quería que que usted hablara con ella para que pues no se para que me atendiera porque me esta diciendo que el sistema esta lento que no se que pero entonces usted no quiere hablar con ella? no yo no yo no yo si quise a lo mejor llegamos personalmente ahi con la pinche vie ahi la muchacha esa y usted ve que ahi la misma la matamos a la hija de la chinada pues no hace las cosas bien pues no le da la atención a toda la gente bien no jefe pero no hay necesidad de eso tu no ah que gach bueno inge bueno inge que paso? aqui estamos inge esperando indicaciones ah pero no hay nada como no hay nada? ah? oiga si esta tenemos bien la información ustedes son de esa gente que andan en granados? si pero hijo no que si donde? donde? ah ya si si no le estoy viendo la cara porque ya llegamos bien y no hay nada porque ya llegamos bien y no hay nada ya llegamos bien y no hay nada ya ha bajado la cámara hace 4 horas no hay nada ya escucho señor que no hay nada? por eso pero ustedes son de los que andan en granados? vaya con la señorita señor diga el que le doy el papel le toma bien la foto me manda las fotos si nada mas contésteme si ustedes son de los que andan en granados lo tengo ingrano del culpa si no te escucha nada no te escuche Hehehe